... Hoy presentamos aquí esta exposición, El rostro de las letras, que es una muestra en la que la Comunidad de Madrid recoge por primera vez una recopilación de lo que es la fotografía de un siglo de literatura española. En esta exposición, que podrá disfrutarse hasta el próximo 11 de enero, se contiene la más completa revisión documental de la historia de las letras y la fotografía española, con imágenes que van desde los días del Romanticismo hasta el primer tercio del siglo XX. La muestra supone un extraordinario archivo histórico formado por más de 250 piezas, con fotografías inéditas, ejemplares de las primeras revistas ilustradas y también con un valioso archivo audiovisual y sonoro de la época que convierten a esta exposición en un deslumbrante recorrido por la historia contemporánea de la fotografía, pero también de la literatura y el pensamiento español. Todos fueron figuras irrepetibles de nuestra cultura, sin los que no es posible entender la España de finales del XIX y principios del siglo XX. Hoy, gracias a esta exposición, podemos revivirlos en su vida diaria, en los ateneos y cafés literarios donde discutían de política y de arte. Y es que Madrid es depositaria de uno de los legados históricos, artísticos y culturales más valiosos del mundo.